Tú sabes, el más veterano aquí en asuntos de política es Abigail Soto. Abigail, uno puede tener contradicciones con él, pero es una persona por ahí, en lo que él cree. Política y comercio. Generalmente lo que cree no tiene razón, pero dice lo que cree. Señor. Que yo valoro mucho eso. Y él sabe que uno tiene que mirar en perspectiva. A mí me da un poquito de cosa, Abigail. Y tú sabes que no es como tú empiezas, a veces como tú terminas. Hay políticos que creen que cuando termina un periodo se acabó todo. Eso no son políticos, porque la vida sigue. Entonces, miren, por ejemplo, Leonel en el 2000 era un todo el mundo, hasta lo maltrataron. Hizo un gran gobierno, pero nadie quizás sospechó que cuatro años después venía con todos los poderes. Entonces, uno, todo esto es pasajero y uno tiene que apostar a futuro. Uno tiene que terminar bien. Lo digo a propósito del sistema de salud, que mucha gente no se da cuenta que todo queda registrado hoy día. Y cuando usted quiere de nuevo que, entonces le dicen, pero miren cómo ustedes no dejaron en banda porque ya se iban. ¿No entiendes? Por ejemplo, yo valoro mucho al presidente Medina que ha estado inaugurando obra día por día, que no ha abandonado. Esa es la verdad. Hoy, ¿cómo yo puedo esconder la verdad? Pero muchos de sus funcionarios no, presidente Medina. Y usted es un gerente. Es un todo de salud. Usted tiene que batuta. Hay muchos que han soltado en banda el asunto de la salud de los hospitales. Ojalá el ministro de salud nos esté viendo también y asuma con fuerza esta parte. Pero esto es muy malo, Iván. Lo digo con mucha responsabilidad. Por eso mencioné a la doctora Milna Fox. Yo sé que esto le hace daño, que le van a muchísimas, le pueden hacer hasta muchísimas cosas. Pero yo tengo información de cómo se ha fajao. Una gran profesional. Yo creo que lo funcionario. Yo quiero antes de pasar con ustedes, compañero. Adelante. Yo creo que los funcionarios tienen que cumplir con su deber hasta el 16 de agosto, que es fecha donde termina o culmina este periodo presidencial. Porque de lo contrario, el pueblo lo va a jugar. Y como tú dices, hay que recordar que cuando Balaguer salió en el 78, la gente creyó que Balaguer no volvería más nunca al poder. Y Balaguer regresó y se quedó 10 años. Cuando Leónel salió en el 2000 de la presidencia de la República, le hicieron juicio y todas las cosas. Y Leónel volvió a gobernar la República Dominicana por 8 años. Yo creo que los funcionarios lo que tienen que tratar es quedar bien para que luego el pueblo valore esta gestión que comienza, que yo espero que sea buena. No importa el tiempo que dure, que sea buena. Y después entonces valoren su trabajo. Yo no pienso que es responsable ningún funcionario del sector salud. ¿Por qué hay que pensar en el país? Yo no creo que ningún funcionario del sector salud debe abandonar esta lucha porque es vida la que se están perdiendo. Y esas vidas son de dominicanos. No es un número, no es contar muertos, no es un número. Es seres humanos, que tienen familia, los que están muriendo. Una de las cosas que regularmente decimos, o dice mucha gente, yo no acostumbro a decir eso, de que los que están en la administración pública no respetan ni valoran ni se les importa la administración de las cosas que administran en la administración pública. Hay gente que son así. De hecho, yo creo que hay muchas más personas que sí respetan. No, no, yo nunca generalizo, Grae. Nunca generalizo. Pero yo no estoy diciendo tú, Iván. Yo estoy diciendo que regularmente la gente habla mal del funcionariado público y dice que no respetan los fondos que se les ponen en la mano ni que administran correctamente la cosa pública. Yo no generalizo precisamente porque gente como doña Mirna Fonfría es un ejemplo a seguir de cómo es que se tienen que administrar las cosas públicas en el país. Mira, yo creo que es un principio. Los médicos, sobre todo, hacen un juramento hipocrático donde la salud del paciente está por encima de todo. Entonces es una cuestión de principio, no de negocio ni de puesto. ¿Cómo tú abandonas tus pacientes porque tú sabes que va a salir del gobierno? Bueno, si tú debes de preservar la vida de los pacientes por encima de todo porque tú te comprometiste cuando te graduaste de médico. Acto inmoral. Claro. Entonces es Mirna, se acuesta a la una de la mañana pagando fuego. Y esa doctora hay que preservarla. Buscando oxígeno. Que no vengan con compañerito y con vaina. Hay que preservarla ahí porque el país la necesita. Buscando oxígeno. Esto no es de ningún gobierno, ni de PRM ni de PLD. Yo quiero gente que funcione en el gobierno. Oye, buscando oxígeno, paliando la situación. Por eso tú ves que en el Gran Santo Domingo no ha habido todavía un escándalo. Y el sistema de Santiago ya colapsó y aquí no ha colapsado todavía. Miren, miren. Pero precisamente por ese tipo de funcionarios. Quiero pasar con Ruskin. No, que Ruskin sabe lo que está pasando en la salud. Por ejemplo, en Monteplata. Miren. Hay un compromiso con Julián antes que Ruskin diga. Sí, pero te mira Ruskin. Sí, miren. Nadie había entrado al Sistema Nacional de Salud, al Servicio Nacional de Salud, ¿qué se llama, verdad? Servicio Metropolitano. Mi Servicio Metropolitano, el nombre que sea. Nadie había entrado ahí que había ido donde los pobres de Bayaguana y Monteplata. Nadie. Esa señora fue allí y nos devolvió la vida a nosotros. Nadie, nadie había ido ahí a devolver vida. Esa señora fue allí y se ligó con los pobres y les da un servicio humano y los hizo ser personas otra vez. Y ahora que estamos bajo esta calamidad, si no llega a ser por la gerencia de Mirna Fonfría, los pobres en la provincia de Monteplata y en mi pueblo de Bayaguana estuvieran muriendo por decenas. Esa es la verdad. La verdad es esa. Totalmente de acuerdo. Visto por mí ayer. Ayer yo estaba en mi hospital de Monteplata viendo presencialmente lo que está pasando y el país está en una calamidad enorme y quienes están sufriendo son los pobres. Y gente como Mirna Fonfría son los que están en la línea de ataque defendiendo esa pobreza y humanizando a esa gente. Esa es la verdad. El que no lo quiera ver es porque no ha visitado un buen hospital todavía. Bien. Totalmente de acuerdo. Y esto lo hacemos, ustedes pueden investigar, porque aquí hablamos con la verdad y sustentado. Aquí no promovemos a nadie ni acabamos con nadie. Tratamos de decir lo justo para que se sepa, ¿no?